jefe dos días 10 que me hagan, no tiene que me haga dos días 10 no, no tengo o días 5 no, no tengo ahorita le doy su vuelto tengo que haber vuelto allá solo dos días 5 lo tiene, demelo 10 pues abre entonces que me digan, no miro aquí está no, este es día 5 ¿cuál? este que me está dando es día 5, me tiene que dar uno día 10 no es día 10 no es día 5 ¿seguro? seguro ese es día 5 también ¿no lo quiere? no, deme el día 10 no, no me está engañando no, no lo estoy, ¿cómo lo voy a engañar? tome pues no, si es día 5, deme el día 10 no, si no a p***, si no lo verás se va a quedar ahí ¿por qué? ¿por qué? si yo estoy trabajando no, deme el día 10 si yo estoy trabajando señor, deme el día 10 a mi merda, aquí le quito los números ah no ¿cómo va a creer que me los va a quitar? le estoy dando su billete y no quiere ese es día 5 yo quiero uno día 10 no me va a arrancar eso porque si no me lo... ya sé, ya le doy no, yo le estoy dando su billete y no quiere entonces, ¿qué hago? no me enoje también no me da una merda, así va a saber ¿pero por qué me enoja también? ¿cómo va a creer usted? si yo le estoy dando su billete si yo le estoy dando su billete va, tome pues dame el billete pues dame el día 10 no se me enoje pues si lo que pasa es que me han robado así hombre si, pero no te voy a ver lo que te voy a hacer es una vena de ruta ¿por qué? si yo no estoy haciendo nada tengo que haber vuelto el señor que está del otro lado 2 de 10 2 de 10 2 de 10 gracias este es día 5 este es día 5 ¿seguro? si este no miro muy no te huele de a 20 no, es día 5 no, es día 5 ¿qué se dice? aquí estoy mano ya déjate tanta payasada ¿crees? ¿seguro? seguro, si no dame los 2 de a 10 yo estoy como la gran ¿por qué se enoja? no va a estar jugando conmigo mano ese es el día 20 y tengo 2 de a 10 dame 2 de a 10 ahorita guardaste el día 20 ¿seguro va? mira mano ¿este es día 10? ese es día 10 ahí está el otro día 10 dame los 2 de a 10 no se enoje regálame un saludito para la cámara y la mira con cariño ahí está la cámara no se me enoje aquí está yo me pareció extraño que pour un cabron CC por Antarctica Films Argentina